Corazón El amor que alivió tus heridas al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus peles son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Corazón entiende lo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe que eres por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera que existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus peles son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Ya se acabó Podríamos estarnos toda la noche Cantando la misma canción Si te vuelves a enamorar De Ramón González Oye mamita yo no sé lo que ha pasado Que de repente tú te fuiste de mi lado Hasta parece que te soy indiferente Pues te paso por enfrente Mira cómo me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Por tu mente Eres inteligente Me muevo por tenerte Así que dime lo que pasa Dentro de tu corazón Mi corazón Mi corazón que dice sí Aunque mi mente dice no En mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Y tú vives dentro de mi corazón Tú vives dentro de mi corazón Que dice sí Aunque mi mente dice no En mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives en mi alma Para siempre Para siempre En mi mente Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Mujarte con mis ganas Mujarte con mis ganas Oye mamita Mira cómo me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me muevo por tenerte Así que dime lo que pasa Dentro de tu corazón Mi corazón Mi corazón Que dice sí Aunque mi mente Dice no En mi mente Escucha el ruido de la gente Y tú vives dentro De mi corazón Que dice sí Aunque mi mente Dice no Pero en mi mente Escucha el ruido de la gente Y tú vives en mi alma Para siempre En mi mente Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Tú sigues igual de precioso Y hace falta sentir tu boca en mi boca Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúpenme por favor Traigo en el alma Pena y llanto Que no puedo Y no puedo condenar Y es que la quiero tanto Tanto Pero me toco perder Y ahora Y ahora tengo que olvidarla Porque estoy seguro Porque estoy seguro Que no puedo condenar Y ahora tengo que olvidarla También De arrancarla de mi alma Y de ser Y de aquel amor Que quema mi piel Que no quede nada Nada Que no quede huella Que no quede nada Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy seguro Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no hay que nada No hay que nada Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Por separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche en vos Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Ser tan muy cerca de mí o separarme de ti Es que eres mi existencia en un sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro Gracias mi amor Gracias, gracias, gracias Aplauso fuerte a Julieta, bella Aplausos Estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento de encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento de encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar ¡Suscríbete al canal! 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 Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer Ya que la muerte mío voló Tengo que ser muy fuerte, lo sé ¡Suscríbete al canal! Y a Dios yo le quisiera pedir Valor y que me dé un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiar Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el balón Tengo que vivir Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Mi amor Si me estás escuchando Regresa ¿Sabes? Te extraño Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Que tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte No te quise No te quise Ay, dile Que te engañaba Que fui lo peor Que fui lo peor Cuando En vez de infierno En vez de infierno Encuentres Gloria Música Por culpa de él Estaba dolido Sin engrandecido Tu orgullo quedó Mi peor enemigo Yo vivía conmigo Jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo soy yo Que te amo Mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes Y juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo Por amarte Por no valorarme ante tu mal amor Hoy voy a matar Hoy voy a matar Todo esto que siento Y haré mil pedazos A mi corazón Maldito corazón Mi peor enemigo soy yo Que te amo Mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes Juegas conmigo Juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo Por amarte Por no valorarme ante tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Y haré mil pedazos A mi corazón No se te pueda doler más Perder mi vida Tu amor Tu nunca vas a saberlo Porque esta historia Morió hoy No se que pueda dolerme más Perder mi vida O tu amor Tu nunca vas a saberlo Porque esta historia Morió hoy ¿Verdad? Por temer Por hay ¿Verdad? Por temer ¿Verdad? Gracias. 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 Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Ya se acabó, podríamos estarnos toda la noche cantando la misma canción Si te vuelves a enamorar de Ramón González Oye mamita, yo no sé lo que ha pasado Que de repente tú te fuiste de mi lado Hasta parece que te soy indiferente Pues te paso por enferme Mira cómo me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me muero por tenerte Así que dime lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón me dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente es mucho ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Y tú vives dentro de mi corazón Que dice sí Aunque mi mente dice no En mi mente es mucho ruido de la gente Y tú vives en mi alma Para siempre En mi mente Para siempre Consciente 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 Oye mamita, tú me mates con tu ausencia Tengo la llave de las puertas de tu alma Puedes senterte Puedes senterte Puedes senterte Pujarte con mis ganas Oye mamita, mira cómo me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Puedes senterte Puedes senterte Puedes senterte Puedes senterte Aunque mi mente dice no Pero en mi mente es mucho ruido de la gente Y tú vives en mi alma Para siempre En mi mente Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo condenar Es que la quiero tanto, tanto Pero me toco perder Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no hay que nada Que no quede huella, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada Que no quede huella, que no quede huella Adoro Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me ríes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí No separarme De ti Es que Eres mi existencia Y luz en ti Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro El brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, o separarme de ti Es que eres mi existencia y un sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Lo dulce, vida mía Yo te adoro Yo te adoro Gracias. 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 Quieren con la Mañana. Si me estás escuchando, regresa. Sabes... Estás extrañando. Les contaré a todos que el que no quiso fui yo. Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Cagaba siempre la peor parte en toda discusión Mientras yo quedaba dolido, ese engrandecido tu orgullo quedó Mi peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarte tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón Maldito corazón Mi peor enemigo soy yo que te amo, mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarte tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón No sé que pueda dolerme más, perder mi vida o tu amor Tú nunca vas a saberlo, porque esta historia morió hoy No sé que pueda dolerme más, perder mi vida o tu amor Tú nunca vas a saberlo, porque esta historia morió hoy Ah, 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 ah No sé que duro, porque esta historia morce P payer una La historia morce No sé que estoy, pero está feliz Luisa Me PK Gracias. 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 ¿Xisten? Echa mano de tu experiencia, ten cuidado de no caer. Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar. Porque tus penas son las mías también. Y no soportaré una más. Se te vuelves a enamorar. Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría jamás Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Ya se acabó, podríamos estarnos toda la noche cantando la misma canción Si te vuelves a enamorar de Ramón González Oye mamita, yo no sé lo que ha pasado Que de repente tú te fuiste de mi lado Hasta parece que te soy indiferente Pues te paso por enfrente Mira cómo me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me mueve por tenerte Así que dime lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón que dice sí Aunque mi mente dice no En mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Y tú vives dentro de mi corazón Y tú vives dentro de mi corazón Que dice sí Aunque mi mente dice no En mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives en mi alma Para siempre En mi mente En mi mente En mi mente Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Oye mamita, tú me mates con tu ausencia Tengo la llave de las puertas de tu alma Puedo encenderte Pueden encenderte Pueden encenderte Pueden encenderte Pueden encenderte Pueden encenderte Oye mamita, mira cómo me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me muevo por tenerte Así que dime lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón te dice sí, aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Que dice sí, aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives en mi alma para siempre En mi mente, para siempre Para siempre Tú no te quema la fuerza, tú sigues igual de brindarte Y hace falta sentir tu boca en mi boca Para siempre Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúpenlo por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no tiene nada Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo condenar Y no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no tiene nada Que no quede huella Que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no hay que nada Gracias, Leon Gracias Adoré la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoré las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoré la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoré la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia Y mi sentido Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche Mi amor Adoré la seda de tus manos Lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoré la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia Es que eres mi existencia Y luz en ti Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoré el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoré la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Gracias, mi amor Gracias, gracias, gracias Aplausos fuerte a Julieta, bella Gracias, gracias Gracias, gracias